Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Aquí y ahora comienza Tigrenses, un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre, con la conducción de Daniel Albornoz, Hernán Arias, Federico Reyes y la participación especial de Sergio Daniel Pavón, que te acercan información, proponen debate y quieren tu opinión sobre la vida del matador. 60 minutos a puro tigre. 20 horas en todo el territorio nacional y comenzamos Tigrenses por el aire de FM Open. Hoy para analizar toda la actualidad del matador, lo que dejó la derrota en la altura de La Paz, con un equipo muleto, un equipo suplente, ante el Bolívar, lo que va a ser el próximo partido, ha sido ya confirmado hasta el momento con Instituto de Córdoba en Victoria a puertas cerradas. Ya por las cuestiones que todo el mundo sabe, el coronavirus, esta enfermedad que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. Se han tomado distintos recaudos en los países, principalmente de Latinoamérica, de Europa y demás. Bueno, en Argentina se ha decidido ya este fin de semana, lo decidió primero la gobernación de la provincia de Buenos Aires, jugar sin público. Después fue una decisión de la Secretaría de Deportes, después la Presidencia de la Nación. Así que el próximo encuentro de Tigre va a ser a puertas cerradas, con varias restricciones también para la prensa, con restricciones también para gente que tiene que estar en lo que es la organización del encuentro. Bueno, hay muchas cosas para analizar, va a ser seguramente un partido diferente. El próximo encuentro de Tigre que se tenía que jugar en Paraguay ante Guaraní, la Comebol ha decidido suspenderlo. Así que vamos a tener menos actividad deportiva en cuanto a lo que hace a la participación de la gente, lo va a tener que seguir por televisión, por radio, por los distintos medios electrónicos y demás. Bueno, para analizar todos estos temas, vamos a presentar a quienes conducen y son parte de este programa, en este caso a quienes están sentados a mi derecha, mi amigo Sergio Daniel Pavón. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Qué tal, Daniel? Fede, Hernán, cuando llame, abrazo matador a todo el pueblo tigrense. Y bueno, adaptándonos a este nuevo devenir que hay en todo el mundo, uno ya se lo veía venir, ¿eh? Sí. Cuando uno analizaba, che, hay casos allá y pasa esto, suspenden el fútbol allá y acá todavía no, pero están llegando los casos, uno imaginaba que en algún momento iba a pasar, pero uno no es médico, no entiende ciertas cosas. No, hay muchas cosas que por ahí uno habla y habla desde el lado de la prevención, ¿no? Porque más que nada que es lo que tienen que buscar. No, bueno, pero... Después, el tema salud seguramente lo tienen que manejar los especialistas, que son los que más saben. Pero hay cuestiones que la lógica no indica que son acertadas. Por ejemplo, al aire libre, el deporte, ¿sí? Porque no hay personas juntas. Y en un colectivo, entonces, en hora de pico... Usted viaja en el... No, porque tiene auto, usted tiene alta gama. Pero los que viaja, la mayor cantidad de gente que viaja a la hora pico, que vuelve a trabajar, los que van hacinados en los trenes, que uno ve, hay un ramal muy destacado por este tema, que viajan hasta arriba de los techos. Digo, ¿cómo es el tema? Pero bueno, creo que también si se decretara una... Directamente cuarentena total, se generaría un caos impresionante que quizás... Y no, obviamente, ¿cómo saldría la gente a trabajar y demás? Pero bueno, toda una cuestión que uno no entiende, se adapta, intenta hacer lo que se les dice, y bueno, llegó en este contexto donde, qué pena, ¿no? Copa Libertadores, tanto querer jugarla por ahí, y en este caso, diga que se suspendió, ¿no? Pero si no, la gente que estaba esperanzada en viajar a Paraguay, siguiendo los colores de tigre y demás... Sí, como la que fue a Bolivia, ¿no? Exactamente, sí. A pesar de que Tigre presentó un equipo muleto, un equipo suplente, la gente siguió igual, ¿no? Muchos me decían, ¿y por qué van? Y van por los colores. Es una aventura, es algo que te queda para toda la vida, el que puede ir y viajar y desembolsar un dinerillo que justamente en este contexto, por ahí, es complejo en el país. Pero bueno, quizás como se suspendió, se postergó, mejor dicho, vaya uno a saber cuándo, y quizás en algún momento con público, no sabemos todavía, esto va cambiando minuto a minuto, ¿eh? Sí, seguramente. Hay que estar constantemente frente a una computadora porque llegan comunicados y comunicados y comunicados. Pero bueno, yendo a lo que fue el partido que íbamos a analizar entre los tres y Hernán también, era previsible la derrota. Sí. Obviamente, equipo alternativo, sin rodaje, sin poder jugar junto, casi, bueno, quizás en algún entrenamiento o algo, pero no es lo mismo, más la altura, uno sabía que iba a estar complejo hasta que pasó el primer gol, ¿no? Porque uno se había ilusionado un poquitito, un poquito, uno se... Fue muy digno el papel, ¿eh? Sí, 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 por eso. Con muchos chicos que realmente a mí me sorprendieron, el caso de Bustamante, Giacopuzzi, que son jugadores que tienen proyección, que son el futuro del club, y realmente es muy difícil jugar en la altura de La Paz. Uno recuerda también una selección de Maradona que tuvo que jugar en ese partido, en ese lugar, y se comió seis goles. No, casos hay, miles. Es muy difícil jugar ahí, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el del Bolívar, nueve de los jugadores son parte de la selección nacional boliviana. Once, yo once sacé de cuenta. Once, once, bueno, once, más todavía. Hay que tener en cuenta muchas cosas, y creo que, más allá de todo, el papel fue digno, con un primer tiempo más que aceptable, en segundo tiempo, por ahí, después del golazo que clavó, ¿no? Uno dice la pelota no dobla y demás, y que muchas veces son ciertas, el partido cambió. Pero hasta ahí creo que después Tigre tuvo algunas posibilidades también. No, por eso le digo, este partido no es por analizarlo demasiado, sacar conclusiones tajantes, pero bueno, lo he hecho y lo concreto es que se perdió, o sea, son dos partidos perdidos, vamos últimos, y en definitiva, si uno pensaba, bueno, hay que apostar a algo, obviamente, ahora más que nunca, es en el torneo local. Y de hecho, Boracito, por algo eligió alternativo, por algo pensó en este torneo. Ahora, la pregunta mía es por qué, si no mandamos a nadie de los titulares, postregamos el partido con Santa Marina. No entiendo, no me cierra, pero bueno, son quizá las posibilidades que te daba el reglamento, y Tigre intentó sacar provecho de ellos. Por ahí fue una decisión de último momento, y por ahí no estaba muy confiado, demás, de tomar esta decisión. Si se ganaba Palmeiras, quizás se tomaba otra decisión, el pedido seguramente tendría que haberse hecho mucho antes de ese encuentro. Con mucho tiempo, claro. Pero bueno, es cuestión para analizar lo importante, y nos centramos ahora en el partido próximo, veremos, ¿no? Un partido clave, porque ganó Riestra, otra vez sacó cuatro puntos, aunque con un partido más, pero como estamos acá al final, porque ya de a poquito va llegando el final, ¿eh? Lo bueno de todo esto es que Sarmiento viene en caída libre, viene con tres derrotas consecutivas, que perdió a San Martín de Tucumán, aunque esté muy lejos, y bueno, el defensor de Belgrano es el único que pudo sumar de los que están arriba, ¿no? Sí, y de hecho, el que le ganó a San Martín de Tucumán es Chacarita, uno dice, che, bueno, le ganó Chacarita, ¿por qué no Tigre le puede ganar? Así que, en definitiva, es la cuenta que hay que sacar. ¿Cómo anda, Fede Reyes? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. A ver si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto, no, yo me escucho bastante mal. Bueno, no importa. ¿Cómo anda, todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, bueno, bárbaro. Con las últimas novedades, ¿no? Sí, 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 por el estado. La gente estaba muy preocupada por el tema de la asistencia al estadio y demás. Sí, sí. Bueno, ya se ha decidido que sea puertas cerradas, con restricciones para la prensa también. Sí, sí. Así que va a ser complicado, va a ser, hasta el momento son transmisiones en vivo, por lo que me han dicho. Sí, está confirmado que son transmisiones en vivo, estamos hablando de radio y televisión. Televisión. Dentro de las mismas cabinas va a haber algún tipo de instructivo que van a tener que seguir, los que integren las respectivas transmisiones. Y además va a haber, no va a haber conferencia de prensa, por ejemplo, después del partido. Prácticamente no va a haber contacto con los jugadores. De hecho, todos los que son prensa escrita y que estén abocados a páginas web y demás, no van a poder formar parte de la cobertura del partido. De este próximo domingo, recordemos, frente al Instituto de Córdoba en el Don José de la Giovanna. Y uno está mirando acá el monitor de la computadora, esperando qué va a pasar, ¿no? Porque en primera instancia, lo que pasa en una semana, ¿no? De jueves a jueves. Sí. Porque en primer término, lo que se resolvió fue que en Paraguay, por lo menos, iban a jugar partidos a puertas cerradas también. Sí, sí. Y Guaraní Tigre estaba confirmado para que se juegue con esa modalidad, digamos. Sin embargo, los hechos de público conocimiento, esta pandemia que nos afecta a todos, hizo que finalmente se postergara el partido. Y que de alguna manera cambia un poco todo, ¿no? Los sistemas de entrenamiento, la planificación de lo que va a ser el futuro. Porque si se sigue jugando el torneo de la primera nacional, con las fechas en curso y una reprogramación de la Copa Libertadores, va a traer aparejado algún tipo de dificultad para determinar qué es lo que quiere Tigre. Más allá de que todos sabemos que el objetivo máximo es ascender a la primera división, pero también es cierto que salir tercero e ingresar a una Copa Sudamericana le puede generar un ingreso más a Tigre. Sí. O así también clasificar a octavos de final. Porque más allá de que Tigre perdió los dos primeros partidos, también es cierto que las chances están intactas. La próxima fecha, cuando se reprograme y cuando la Conmebol decida que se tiene que jugar, va a ser de visitante frente a Guaraní, en un estadio que no tiene altura, obviamente, en Asunción, y después son dos partidos de local. Si de esos tres partidos Tigre puede sacar una buena porción de puntos, por lo menos tercero tiene muchas chances de llegar. Por eso creo que esta suspensión, lamentablemente, cayó en un momento, por lo menos para Tigre, un poco incómodo, ¿no? Sí, y en el medio también está la Copa Argentina. Que todavía no tiene fecha. Sí, todavía no tiene fecha. Recordemos que es contra Aldo Civi de Mar del Plata. Alvarado. Alvarado. ¿Y qué dije yo? Aldo Civi. Perdón. Bueno, es verdad. Alvarado. El clásico rival. El hombre, no. El hombre más platense. Son de allá. Ahora, viendo el tema de las posibilidades, recordemos que Tigre, en la participación anterior en Libertadores, justamente había perdido sus dos primeros partidos. Sí, sí. Frente a Libertad acá y Sporting Cristal. Y después, por un gol en uno, el último minuto prácticamente, no quedó primero en el grupo. Así que bueno, las chances están intactas, pero... ¿No perdió los tres partidos? ¿Los tres primeros partidos? Perdió el primero con Libertad de Paraguay. Después perdió 3 a 0. Con Palmeiras y luego de visitante... 3 a 0, perdió con Sporting Cristal. Claro, después perdió con Palmeiras. No, no, le ganamos acá un a 0 con el Peñal. Ah, es verdad. Sí, 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 sí. Pero no fue... No digo porque lo miré antes de hacer la transmisión, por eso lo tengo muy fresquito el tema. Por eso. Bueno, y después tenemos mensajes en el Facebook de Tigrense Club. También se pueden comunicar a 4736-7554. La consigna del día es para vos si estás de acuerdo con el equipo que afrontó Tigre frente a Bolívar, por lo menos con el armado del equipo, los suplentes que jugaron. Yo lo había adelantado la semana pasada. Cuando uno planifica los partidos, uno sabe, o por lo menos uno que está dentro, el entrenador sabe qué potencial tiene su equipo y qué puede darle a lo que es la Copa Libertadores, por ejemplo. Y eran partidos claramente perdibles. Por eso quizás arriesgar jugadores con un plantel tan corto como el que tiene Tigre. Es más, creo que la suspensión era para recuperar a algún jugador tocado y llegar lo más entero posible al partido frente a instituto, más allá de que hay una semana y piquito de recuperación, pero que estén todos a disposición, que no esté ninguno lesionado, y ver qué pasa en Bolívar. O en La Paz, mejor dicho. Y dentro de todo se cumplió con... O por lo menos con algunos objetivos que quizás uno no tenía en cuenta. No me pareció una buena tarea de Marco Wolf, más allá de que quizás en el primero hubo como un error de cálculo quizás. También el remate fue muy sorpresivo del jugador del conjunto boliviano. Me gustó mucho cómo jugó Facundo Giacopuzzi. Interesante la entrada del chico Franco Bustamante. Y bueno, después el resto más o menos tuvo una aceptable actuación, con algunos altibajos, es verdad, por las limitaciones de la altura de La Paz. Pero aún así hizo un partido más que digno y que en algunos lapsos si Tigre se animaba hasta pudo, no sé si abrir el marcador o igualarlo, pero sí generarle problemas al Bolívar, por lo menos con remates de media distancia, que lamentablemente no tuvieron resultado. Sí, los primeros 15 o 20 minutos de Tigre creo que fueron muy buenos. Tres córneres muy seguidos. Pero bueno, no sé si se animaba. Por ahí no podía. No, puede ser, puede ser. El tema de la altura es muy difícil de manejar. Y bueno, y el hecho, una de las primeras conclusiones que saqué, antes de que empiece el partido, digo, chao, Canuto está absolutamente relegado. Descartado, claro. Totalmente. De hecho, no venía jugando y es suplente en equipo alternativo. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Tanto habrá bajado el nivel? Y no venía bien. No, no, no. No venía bien. Si bien es cierto que también los otros marcadores centrales tampoco estuvieron muy por encima del rendimiento de Canuto, lo cierto es que sus últimos partidos fueron dignos de, por lo menos, estar en el banco de suplentes, ¿no? Bueno, el último partido que tuvo la posibilidad de actuar fue ante defensores de Belgrano, con un error terrible, ¿no? Sí, 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 sí. Del Drago. Y además creo que en un partido en el que quizás Tigre no se juega tanto como era el partido frente a Bolívar, probar a algunos chicos tampoco venía para nada mal. Aunque me sorprendió que hayan chicos que debutaran en Copas, no solamente en Primeras, sino en un torneo internacional. Así que de alguna manera, por un lado, yo lo veo muy positivo. No, totalmente. Gratamente, algunos jugadores, ¿no? Uno recién destacaba. Marcos Wolf, que más allá de los dos goles y demás, creo que no tuvo nada que hacer. No. Después, Facundo Yacopuzzi, que es un jugador que, bueno, ya nos ha hablado Pipo en estos micrófonos. Que hay que ir formándolo, pero que está bien encaminado. Y a mí me sorprendió Franco Bustamante, que no lo tenía mucho visto. No, es que en realidad no teníamos visto a nadie, ¿eh? Por eso le digo que, para mí, tendría que ser una decisión, y quizás es para hablarlo en otro momento, una decisión institucional de, no digo de obligar, pero sí, viejo, ¿dónde se hace fuerte patrimonialmente los clubes? ¿Cuándo venden? ¿Cuándo venden a quién? ¿A los que traen y tienen contrato que se van en seis meses? No. ¿O los que tienen contrato largo, que son del club, los chicos? Si quiere repasar las últimas ventas que realmente le dieron guita a Tigre, ¿quiénes fueron? La de Menosi y Luka Hanson. Alexis Castro en su momento, jugadores que son de la inferior. Es cierto que si vos querés poner a todos en primera, quizás no es. Pero me echá de a tanto a uno... A ver, Bustamante, escúchame, todo lo que jugaron antes, alguno jugó mejor que él el otro día. Es cierto que el contexto, otra vez, no lo podemos analizar. Quizás entra en victoria el próximo partido y no pasa nada. Claro, claro, sí, sí. Pero en definitiva habría que intentar, por lo menos, para tratar de revalorizar las inferiores del club. Bueno, Pipo en otras etapas, en Tigre y en otros equipos, le ha dado posibilidades a muchos chicos. En esta, se lo hemos marcado, se lo hemos preguntado justamente cuando tuvo la oportunidad de salir al aire en nuestro programa y él hablaba de que él veía con proyección a estos chicos que jugaron justamente el partido ante el Bolívar. Uno ve por ahí, de repente, que hay algunos jugadores que hoy están en reserva, que le vio algo en su momento, actuando en divisiones inferiores, como, qué sé yo, que hoy están relegados, como Ivo Kessler, que no tiene posibilidades, como Agustín Valdi, que ha sido parte de selecciones juveniles y tampoco tiene posibilidades en la primera división, o fue bajado. Podemos ponerle un asterisco, tiene 18 años. Sí, son chicos todavía. Y Flores, ¿no? Gonzalo Flores. Gonzalo Flores, que, bueno, en su momento fue llamado a ser la gran promesa de Tigre. Sí, el tema es que Gorosito dio a entender que si él veía jugadores, por más que sean juveniles o copotencial, los ponía, y se acuerda que hay una lista larga de jugadores que después terminaron siendo realmente, digamos, una trayectoria importante, como el Marcelo Ortiz, inclusive. Sí, sí. Pero, bueno, dio a entender como que no había eso en Tigre. Pero, bueno, a mí me sorprendió, me sorprendió. Digo, me pareció aceptable el debut de Bustamante. Es cierto que entró en el complemento y demás. Giacopuzzi también. O sea, a ver, hay algo. Habría que darle otra oportunidad, pero usted me dice el contexto. Y Bolaño, que siempre insinúa, ¿no? Bueno, pero me parece que es un caso muy parecido, por lo menos tiene muchas características similares a lo que fue Rubén Bota en su momento. Bota, recuerden que explotó a los... Bota no arrancaba nunca. A los 23, 24 años explotó. Y Bolaño todavía no cruza a los 21. Entonces, aparte hay que reconocer que la maduración de los jugadores, por lo menos de la cabeza... Es distinta para todos. Es distinta para todos. No es fácil. No todos pueden lidiar a los 18, 20 años con la presión de cargarse con un equipo. Eso es solamente para algunos jugadores. Menos mal que no es delantero, porque si no, acá el compañero saldría a decir que habría que aguantarlo, no sé hasta qué edad. Pero bueno, está bien. No, eso lo dice Bilardo. Por eso. Que recuerda que Bilardo nos ha dicho... Usted ha estado presente. Sí, sí, sí. Los delanteros hay que bancarlos, dice. ¿Por qué Estudiante de la Plata tiene una historia de buenos delanteros, dice? ¿Por qué los poréctas...? Bueno, ahora no tanto quizás. Bueno, en otro momento sí, cuando había salido en ese tiempo Pavón, Palermo, un montón de delanteros, bueno, que ahora no viene el caso a nombrarlos. Y bueno, él decía, hay que bancarlos, prestarlos, lo que sea, pero no darlos libre. Y creo que en algunos aspectos tiene razón, ¿no? Uno ve el caso Masanti en Atlanta, un jugador que tenía proyección, que lo había subido en su momento Pepe Castro a la primera división. No tiene contrato con Tigre, ojo. Y ha quedado libre de Tigre, me diante. Sí, sí. Sí, bueno, en definitiva. Pero igual yo lo que no entiendo es el concepto, ¿no? De por qué solo el delantero, ¿no? ¿Por qué no bancar a cualquier jugador que vos le ves cierto atisbo de proyección? Pero bueno, es cuestión de quizás una raza diferente, los delanteros y demás. Pero bueno, la idea es esa, Fede. ¿Por qué no tratar de irme echando en el futuro jugadores que evidentemente si explotan los réditos económicos son por lo menos mayores para el club, ¿no? Exactamente. Frente a Tigre, uno, por lo que puede ver y por lo que pudo rescatar el partido frente a Palmeiras, por ejemplo, es que Palmeiras es superior incluso en la altura a Bolívar, por lo menos para mí. Y a partir de ahí uno puede hacer algún tipo de conjetura. En la fecha 4 Tigre va a recibir a Bolívar, en la quinta y anteúltima recibirá a Guaraní y cerrará de visitante frente a Palmeiras de Brasil, que es otro de los partidos que uno puede decir que es perdible, si se quiere. Creo que estos tres partidos del medio, la fecha 3, 4 y 5, van a ser, o por lo menos la fecha 3 va a ser determinante para determinar las aspiraciones de este Tigre, que recordemos en esta Copa Libertadora de 2020, los dos primeros avanzan a octavos de final y el tercero clasifica a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Sí, habrá que ver cómo se reprograma, ¿no? Por lo menos son dos semanas de suspensión. Claro, si después es correlativo o se posterga la última fecha y esta fecha que venía se la pone como última fecha. Claro, se traslada. Porque si no hay que correr cada una de las fechas y por ahí es más complejo, no sé, habría que ver por el tema de reservar hotel y todas esas cosas. Lo ideal igual sería que sea correlativo, ¿no? Sí, sí, sí. O por lo menos para el Tigre, siempre pensando en la aspiración. Quizás en la última fecha con Palmeiras, Palmeiras esté clasificado, ya no necesite puntos para ser primero y en definitiva ponga un equipo alternativo, pero igualmente va a ser complejo. Y el tema de la altura, usted dice que le puede ganar a Bolívar, ojalá. No sé si ganarle a Bolívar, pero por lo menos de mínimo un empate le puede sacar. Me parece que Palmeiras es el equipo que mejor calidad tiene en cuanto a su plantel. Guaraní de Paraguay no tiene nada que envidiarle, pero me parece que Palmeiras es el equipo que por lo menos es candidato a llevarse al grupo con mucha comodidad. En cuanto a la primera nacional, recordemos que Tigre ocupa la cuarta posición en la zona 2, el líder es San Martín de Tucumán, que perdió frente a Chacarita el último fin de semana, líder con 44, defensores de Belgrano que volvió a ganar 38, Sarmiento de Junín 34, Deportivo Riestra 32, Tigre con un partido menos 28, Gimnasia de Mendoza 27, Villa Dálmene y Rafaela 25, entre otros equipos. Vamos a saludar a nuestro compañero, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo anda Hernán? Daniel Albor nos lo saluda. ¿Qué tal Dani? Muy buenas noches para vos, para Sergio, para Fede y para toda la audiencia. Aquí andamos bien, siguiendo el minuto a minuto con lo que va pasando con el desarrollo de la Liga Argentina y esta fecha que ya se estará disputando a partir de los próximos días, ya sin público, solamente con jugadores, un grupo reducido de dirigentes y de periodistas y bueno, y todo el resto a mirar por televisión, ¿no? Y también pensando en lo que tiene que ver con Copa Libertadores, que hasta después del 7 de abril también fue pospuesta a toda la actividad. Sí, sí, justamente estábamos señalando eso y el tema de Tigre, ¿no? De los compromisos que le quedan por Copa Argentina y demás. Y bueno, esto es el minuto a minuto, como bien decía hace momento Sergio Pabón, lo que están decidiendo las autoridades debido a esta pandemia mundial. Bueno, la mayoría de los países se ha decidido que los encuentros deportivos sean a puertas cerradas. Lo que ha dispuesto el gobierno provincial en este caso es que los partidos también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires lo hagan de la misma forma. También es una decisión que va a tomar también el gobierno nacional o que está tomando en estos momentos. Y con algunas restricciones también para la prensa y demás. Sí, por lo que uno puede saber hasta el momento, es capital y provincia, ya asegurado. Y bueno, hay algunas provincias más, aunque como bien vos decías, en minutos estaría hablando el presidente de la nación y extendería esto a muchas otras más actividades, ¿no? Sí. Hasta ahora son algunos espectáculos, sobre todo recitales, como sabía que iba a haber en el día de mañana el Movistar Arena, ahí pegadito a la cancha de Atlanta, donde iba a tocar el grupo Maroon 5, como también se sabe el Lollapalooza, como bueno, se sabe la Copa Libertadores, que va a estar jugando rafines distantes. Pero ya todos los partidos de la semana que viene, de Copa Libertadores y Sudamericana, van a estar suspendidos y reprogramados. Y cuando habla del 7 de abril, habla porque la otra semana no había partidos, ¿no? Por la fecha FIFA. Así que ya Copa Libertadores y Sudamericana, recuerda lo que hay que jugar hoy y después ya, por lo menos hasta el 7 de abril, no vuelve a haber acción. Se sabe que se postergó también la doble jornada de Copa Libertadores. Así que, bueno, como bien marcaban ustedes, ¿no? Esto va a ser minuto a minuto y día a día, qué puede ir pasando con el resto de las actividades, ¿no? Y como bien vos marcabas, hasta ahora lo que está informado, el partido de Chile con mi instituto, con, obviamente, sin público, y con periodistas de transmisión en vivo. Nada de televisivo que no sea en vivo, radio que no sea en vivo, ni diarios. Nadie de diarios puede ingresar a la cancha, por lo menos la información que hay hasta ahora. Sí, hasta ahora es lo último que hemos recogido. Vamos a ver qué sucede, ¿no? De acá en más, porque esto, como decís vos, cambia minuto a minuto. Por ahora se juega. Lo que se ha pedido, y es un pedido que hizo justamente Sergio Massa, que la mayoría de los partidos sean televisados por canales abiertos. O sea, que toda la gente pueda presenciarlos sin abonar ningún peso. Sí, sí, eso igualmente es algo muy reciente. No habrá que ver, pero bueno, es alguna tratativa para que la gente pueda... Ya que no puede concurrir a los estadios. Y, obviamente, si se supone todo esto, tampoco sería bueno que nosotros como sociedad, si la gente no va a la cancha, ande paseando por otros lados, ¿no? Sí. Lo importante sería para que esto no se viralice y que, bueno, que se pueda detener o, por lo menos, atrasar el avance de este virus, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y, bueno, en el medio hubo un partido con el Bolívar, decíamos, de la actuación digna de Tigre, en la altura de La Paz, con un equipo alternativo, con chicos que han debutado y lo han hecho en buena forma, con un futuro importante, ¿no? Sí, creo que en las Libertadores se perdieron los dos partidos que, a principio, uno pensaba que eran perdibles, que era también el partido en Brasil, muy complicado, pero uno sabía que después podía haber posibilidades de pelearle más palmo a palmo a Guaraní, tanto de local como de visitante, y si la lógica da, uno podría pensar que Tigre le tendría que ganar el Bolívar como local. Sí. Se sabe que es muy difícil, por ahí seguramente Fede puede tener el dato, creo que de los últimos 18, 19 partidos que jugó Bolívar como local, perdió uno solo. Sí, sí, sí. Porque muchos decían, Tigre, ¿por qué no va con titulares? Que no le dio prestigio a la Copa. Yo creo que se le dio y se notó por muchas cosas que Tigre le está dando prestigio a la Copa. Ya, Gorocito, en alguna oportunidad, jugando en la Copa Libertadores anterior que estuvo en Tigre, también a la altura en Perú, llegó un equipo alternativo. En esta oportunidad yo creo que si el equipo se habilitaba mucho, lo más importante de Tigre ahora es ganar el Instituto. Y por eso se apuntó. Uno, por ahí, si pensaba antes o la semana pasada, por ahí decía, si podríamos llevar algo más completo, algunos titulares más a la paz. La realidad es que se vio que el equipo boliviano, con muchas limitaciones técnicas, pero cuando avanzaba la pelota, el hombre que está acostumbrado ahí, tanto a patear como que lo demostró el primer gol seleccionó a Wolf, como en las jugadas, la rapidez que tenían unos sobre otros por estar acostumbrados o aclimatizados a ese tipo de altura, se notaba y mucho. Sí, uno recuerda, y lo decía hace minutos, mamá, cuando una vez seleccionó a Argentino, conducido por Maradona, se comió seis goles ahí, ¿no? Claro. Sí, cuando Maradona dijo si se podía jugar el gol, igual, ¿no? Maradona dos veces dijo eso, ¿no? Contra Bolivia en la altura y en el Mundial contra Alemania, ¿no? Y bueno, obviamente terminamos las dos maneras, las dos veces goleados. Y acá también, muy recordado el partido, que el cuerpo técnico de Tigre y también el técnico integraban ese plantel, ¿no? El del corte en la cara de Cruz, también en ese estadio. Y bueno, siempre le ha costado a los equipos argentinos, por más figuras que tengan, ir a jugar a casi 4.000 metros de altura, ¿no? Sí, y aparte, para resaltar otro aspecto, Tigre no tiene un equipo realmente, o por lo menos un plantel realmente largo y parejo en cuanto a jerarquía, ¿no? Porque uno podría haber mandado un equipo titular y tener a Prediger, a Cachete Morales, pero bueno, si hay alguno de ellos que selecciona, el que entra no sé si va a responder igual que Prediger o igual que Cachete Morales o igual que Marinelli. No es lo mismo, a pesar de que lo que hizo Tigre y los chicos en La Paz fue bastante digno, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces creo que en ese sentido y a la hora de priorizar o por lo menos buscar el objetivo primario, que es el ascenso, creo que por lo menos la elección no estuvo para nada descabellada. Sí, yo sin pensar en elecciones, Fede, simplemente pensando en el desgaste. Sí, además, se vuelve muy cansado de la altura, dice. Claro. Lo que han ido, que le cuesta recuperarse mucho físicamente después de regresar de ahí, ¿no? Claro, yo hablaría más por ese lado. A mí me parece que ya, no contando en lesiones, porque la lesión puede pasar en un entrenamiento, hasta en una entrada en calor. Pero lo que pienso es el desgaste, ¿no? El desgaste del jugador, el costar recuperar el aire, viniendo de un partido así, teniendo un partido que para Tigre es tan importante como este contra Instituto y todos los que van a venir, ¿no? Porque Tigre está con un partido menos a cuatro puntos de la zona de clasificación, ¿no? No puede dejar pasar nada por alto. Exactamente. Bueno, Hernán, ¿algo más? Sí, bueno, lo que un poco ustedes marcaban, ¿no? Propicios para mi entender, de buena manera, teniendo en cuenta el marco y todo lo que traía, los debuts en primera edición de tanto de Marco Wolf como de Giacopuzzi como de Bustamante, ¿no? Muchos marcaban más que nada el tema de Bustamante, ¿no? Que fue por ahí el que menos minutos tuvo, pero las ganas y la gambita, ¿no? Para encarar y para ir para adelante, pero igualmente me parece que Giacopuzzi se mostró bastante firme como central, cuando muchos por ahí esperaban que jugara Canuto y jugó Giacopuzzi, y también me parece que Marco Wolf cumplió una digna tarea en el arco, ¿no? No más teniendo en cuenta estos lugares donde se acuerda de aquel técnico que decía la pelota no dobla, ¿no? Sí, sí, sí. Y era con menos altura todavía ahí. Así que me parece que en los dos goles no tuvo nada que hacer, es cierto, porque alguna pelota se le escurrió, pero también en otras tuvo mucha rapidez para achicar los disparos ante los jugadores del equipo boliviano. Sí, a pesar de las críticas y demás que tienen muchos hinchas, Rami tuvo una actuación decorosa, digamos, y después nada más. Sí, sí, el tema de Rami me parece que fue un desgaste tremendo, ¿no? Corrió cualquier cantidad. Él por ahí ya en Quito estaba un poquito más acostumbrado a jugar en la altura de cuando estaba en Quito, pero sí, Enzo Díaz volvió a tener en el principio una oportunidad clarísima de gol y volvió a no poderla convertir. Eso obviamente le sigue sacando rédito ante la parcialidad. También es cierto que por ahí tiene engabrechado un jugador del equipo boliviano cuando le pega el codazo a este mismo jugador en los primeros minutos. Y después, bueno, el Tupo Rodríguez me parece que también tuvo una labor destacada en el plantel. Después el resto sumó más que nada teniendo en condición, en la situación que se jugaba, no más que nada por la altura. Bueno, Hernán, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, dale. Bueno, vamos al primer corte, ¿qué le parece? Se hizo bastante largo este bloque, todavía tenemos visiones inferiores, un montón de cosas. Cada día sumamos algo distinto. El pato no está sumando. Colegio San Marcos, educación inicial, primaria básica, secundaria básica, educación secundaria. Grupo Educativo GEN, abierta la inscripción. España 1490, El Talar. Teléfono 4736-2152, 4736-1377. Casa Félix. Retenes, rodamientos, rodamientos para máquinas viales, rodamientos a bolilla y rodillos. Hipólito Yrigoyen, 2341, El Talar. Teléfono 4736-2200. Artes, gráficas, croquis. La imprenta del hincha de Tigre. Juan B. Justo 46, Bécar. Microomnibus Norte, Sociedad Anónima. Línea 60. Constitución Escobar, Tigre Barracas, Escobar Plaza Italia, Tigre Cabildo y Congreso. Escobar Cabildo y Congreso. Servicios especiales, semirápidos y rápidos. El mejor servicio. Microomnibus Norte, Sociedad Anónima. Tigrevisión, edición digital. La web del matador. www.tigrevisión.com.ar Trilenium Casino, el mejor casino del país. 4736-7554. Escuchanos en www.open993fm.com.ar Continuamos con más tigrenses. 4736-7554. Nuestro teléfono para comunicarse con tigrenses. Y también puede dejar su mensaje al Facebook de Tigrenses Club. Todos almuerzan por... Todos participan, mejor dicho. Tarea buena, ¿no? Lo que pasa es que uno quiere decir que todos se sientan ganadores, ¿no? Pero bueno, todos participan por almuerzos o cena al Casino Trilenium. Trilenium, el mejor casino del país, obviamente. La consigna del día de la fecha. Para vos estuvo acertada la decisión de Pipo Borosito de colocar un equipo alternativo en su enfrentamiento ante el Bolívar en la altura de La Paz. Walter Gómez dice que sí. Ahora un mix a Paraguay y esperar que lo gole el Palmeiras a Bolívar. Para mí que mínimamente seamos terceros para la Sudamericana y seguir sumando experiencia y dólares. Hernán El Zurdo dice que estuvo acertada por el hecho que hoy para Tigre su prioridad es el ascenso. Pero como se dio el partido ayer, creo que con los titulares podríamos haber traído otro resultado. Pero en fin, la decisión es acertada. 901 los últimos tres del documento. Vane Tigre, 339 los últimos tres del documento. Para mí, aunque hubiese jugado con los titulares, hubiese pasado esto. No es fácil jugar en la altura, más con jugadores que no están acostumbrados. Y Agus dice que sí, estuvo acertado. Hay que cuidar a los titulares ya que quedan pocos partidos. Hay que tener la mente en el torneo. 378 los últimos tres del documento. Los mensajes que siguen llegando a Tigrenses Club. De hecho, es lo que yo pensaba. Por más que hubiésemos ido con equipo titular, iba a ser previsible si se perdía también. También, también. Entonces, ahí ya. Quizás, por lo que veníamos manejando recién, el desgaste iba a ser mayor. Y uno no sabe cómo viene el futuro. Vio cómo pasa todo, coronavirus y demás. El domingo en victoria, uno no sabe cómo va a terminar el partido con el instituto. No, pero de hecho, si es un resultado no positivo, vamos a llamarlo así, todos iban a recaer en pipo porque no cuidó jugadores. Es una decisión que siempre va a estar la crítica para algún sector, de acuerdo a la mirada que tengan con respecto al entrenador. Recordemos que el partido de Tigre frente al Instituto de Córdoba será este próximo domingo, 15 de marzo, a las 19.10. Es frente al Instituto de Córdoba en el Coliseo de Victoria. 17.05. 17.05. ¿Por qué tengo 19.10 acá? Porque hubo una confusión, varios medios han puesto ese horario, una aplicación muy reconocida también. Ah, perfecto, perfecto. Pero 17.05. El próximo domingo, 17.05 en el Don José de la Giovanna, Tigre recibirá a Instituto. Recordemos, usted va a estar pavón, ¿no? Sí, señor, si me permite, parece que sí, vamos a ver. No, no, bueno. Por ahora no tengo fiebre, no tengo nada de esa cosa. No, no tiene nada. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, recordemos que el partido, en primer término, hubo una recomendación o por lo menos un pedido de los organismos de seguridad para que los encuentros se jueguen a puertas cerradas y luego el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, bueno, determinó que finalmente los espectáculos deportivos se jueguen todos a puertas cerradas en todas las categorías de, por lo menos, de la región de la provincia de Buenos Aires. Así que cualquiera que se quiera acercar a la cancha no va a tener ningún tipo de suerte. Lo que no tengo entendido, lo que no tengo es si es televisado, pero bueno, eso es otro... Sí, 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 está en figura como televisado. Y bueno, uno calcula que dijo recién Dani que iba a hablar el presidente, ¿no? Creo que se va a tener que... En teoría ya tendría que haber empezado, no tenemos el monitor acá, pero estaba en principio pautado para las 20 y luego pasó a ser 20-30. Así que bueno, estamos esperando por las determinaciones que pueda tomar nuestro presidente. Sí, pues uno cree que va a ser una medida que va a abarcar a todo el país, ¿no? Lo que se tome. No puede ser un lugar sí, otro no, que se podía jugar primero en Mendoza y esas cosas, bueno. Acá quizás hay algunas suspensiones que son por... Bueno, en realidad todas las decisiones son por prevención, pero en relación a otras regiones creo que nuestro país corre con algún tipo de ventaja al tener casos netamente importados y que los casos de contagio directo o por lo menos en nuestro país sean de personas con las que ya estuvieron contagiadas. Así que no hay casos autóctonos que permitan formar una espiral imposible de detener. Por eso creo que los partidos a puerta cerrada no modifican mucho. Igual es algo que se espera que haya casos autóctonos. Sí, en algún momento. Entonces hay que ir siempre un paso adelante, no esperar que sucedan las cosas. Quizás ese es el pensamiento que inclusive algunos especialistas, veo que ahora está lleno de especialistas hablando en televisión, pero uno presta un poco más de atención cuando te ponen ahí, es médico, por la duda. Y hablaba de este tema, de si se puede, hay que ir un paso adelante de todo. Siempre, siempre. Cambiamos el ángulo de la información, nos vamos al torneo de reserva que, bueno, volvió a jugarse en esta duodécima fecha. Jugaron ayer por la mañana, aunque parezca mentira, ayer por la mañana jugaron en Rincón, Tigre y Villa Dálmino. Llovió, ¿eh? Llovió bastante, el partido se suspendió, o por lo menos se retrasó 15 minutos porque empezó a llover, luego el agua dejó de caer por lo menos en intensidad y se pudo desarrollar finalmente, luego vino un aguacero tremendo que tuvo toda la provincia de Buenos Aires bajo agua. De hecho se suspendió un partido de Copa Argentina cuando había empezado. También, también. No me acuerdo del partido, creo que era el de Sarmiento. Sarmiento cuando la J. Que hoy se terminó, ganó Sarmiento 3 a 0. Bueno, finalmente el equipo dirigido por Juan Carlos Lengio volvió al triunfo, ganó por 5 tantos contra 0 a Villa Dálmino y 2 goles de Franco Cardoso, 1 de Agustín Flores, otro de Alexander Mesa de penal y por último Rodrigo Vera Cardoso. Los goles de este conjunto de división reserva que alistó a Tomás Matera en el arco, Francisco Alegre, Pedro Gutiérrez, Lautaro Rasgido y Ariel Müller, Agustín Baldi y Román Ugarriza, Alexander Mesa, Franco Cardoso y Rodrigo Vera Cardoso. Y por último como delantero, Gonzalo Flores. Quedaron en el banco Martín Mesilla, Lucas Jiménez, Matías Rivas y Ronaldo Vera. Los cambios, Ezequiel Correa por Alegre, Rodrigo Martínez por Cardoso y Adriano Campo que hizo su debut en la reserva por Agustín Flores. La próxima fecha será frente a Sarmiento de Junín como visitante con fecha y horario a confirmar. Recordemos también que por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino no solamente los partidos de Primera División van a disputarse a puertas cerradas, sino que los partidos tanto de reserva de Primera como los partidos de fútbol femenino y todo lo concerniente a la Asociación del Fútbol Argentino será a puertas cerradas. Todo a puertas cerradas. Déjame completarte algo que me remarcaba el colega Tomi Lartigue. Hablabas del debut de Adriano Campos, ¿no? Sí. Un delantero de la quinta. Exactamente. Y hubo otro debut también. Ezequiel Correa, marcador central de la sexta que, bueno, los dos ingresaron en el complemento. Muy bien. Tigre, recordemos que tiene 18 puntos en 12 partidos. Le mandamos un saludo a Tomás Lartigue si nos está escuchando. Cinco victorias, tres empates, cuatro derrotas, trece goles a favor, siete en contra, más seis la diferencia de gol. Hay un detalle para resaltar. Tigre era uno de los, o por lo menos la división reserva, era uno de los equipos que menos goles a favor tenía. Así que esta performance de ayer por la mañana... Hay que jugar bajo la lluvia. Es así, bailando bajo la lluvia. Exactamente. Hizo que quizás el nivel levantara un poco. Recordemos que Tigre viene de dos triunfos consecutivos. El anterior fue victoria de visitante en Cardales, 1 a 0 sobre defensores de Belgrano. El gol lo hizo Ivo Kestler de penal. Así que, bueno, empieza a tomar un poco de ritmo el equipo dirigido por Juan Carlos Leggio, que está rodeado por ex-entrenadores y ex-jugadores como Fabián Alegre, Mariano Passini, bien acompañado por el entrenador de arqueros Daniel Islas. Así que, bueno, toda la banda... Bien tigrenses, ¿eh? Bien, bien tigrenses, bien tigrenses. Repasamos también la zona 1 de la primera nacional. Atlanta es el líder con 37, con Brian Ollola y Walter Masanti en tres sus filas. Estudiantes de Río Cuarto, estudiantes de Buenos Aires y Temperley. Son los cuatro que están clasificando hasta el momento al reducido por uno de los ascensos a primera. Ferro está muy cerca. Y por la zona 2, San Martín de Tucumán, defensores de Belgrano, Sarmiento y Deportivo Riestra son los que clasifican. Tigre está a un pasito con un partido menos a cuatro puntos de Deportivo Riestra que, como dijimos en los últimos días, pasaron cosas. Yo me acuerdo... Esas palabras, eh. Sí, pero pasaron cosas. Sí, sí, totalmente. ¿Usted se acuerda cuando comenzó la temporada que el sistema de descensos eran tres descensos directos y listos? De hace un par de meses o un mes y medio. Que eran cuatro en una planificación muy previa, ¿se acuerda, no? Hubo una ardua negociación y se determinaron que fueran tres los descensos para la próxima temporada para seguir achicando la cantidad de equipos en primera división y terminar en un total de 22 equipos que quedaba esta temporada y la próxima y ya se cumplía con ese tope. Y después se dieron cuenta que iban a tener un torneo impar. Claro, claro, por eso. Dijo, no puede ser eso. No puede ser. Y hace un mes y medio la Asociación del Fútbol Argentino determinó que eran dos descensos y un equipo que juega a promoción. Bueno, finalmente en las últimas horas se confirmó que no hay tiempo operativo para formar una promoción. Yo no lo firmaría, yo no lo firmaría. Y hasta el momento solamente son dos descensos a la primera nacional. Lo cierto es que en lo que concierne a Tigre el sistema de ascensos a primera se mantiene tal cual empezó la temporada. Sí, hablaban también de que quizás querían imponer que en el próximo torneo sea solamente un descenso, para que sean dos ascensos y para que vuelvan a ser un número correcto. Pero bueno, el fútbol argentino tiene estas cosas que realmente lo contás y no lo podés creer, ¿no? No, no lo podés creer. Uno de afuera, uno que es muy organizado, no lo digo uno por mí, ¿no? Digo uno que venga de afuera y hable, che, ¿cómo es el fútbol argentino? Y no sé, es como sale. Es difícil, imagínense para nosotros que estamos acá. La próxima fecha de este fin de semana de la primera nacional, el sábado jugarán Mitre de Santiago del Estero por la zona 1 frente a estudiantes de Río Cuarto, estudiantes de Caseros Temperley, Agropecuario Barraca Central, Alvarado de Mar del Plata, Independiente de Rivadavia de Mendoza. El domingo, Nueva Chicago Ferro, Brown de Puerto Madryn, Atlanta, San Martín de San Juan, Deportivo Morón y Belgrano de Córdoba Platense. Por la primera nacional, zona 2. El viernes, en Núñez, Defensores de Belgrano recibirá Santa Marina de Tandil, Atlético de Rafael Acemedirante y Olbois. El domingo, Brown de Adrogués, San Martín de Tucumán. Quilmes recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que viene en caída libre y por ahora en descenso. Y 17.05 en victoria, Tigre recibirá a Instituto de Córdoba. El lunes, en el Bajo Flores, en Deportivo Riestra, Villa Dálmine, en San Martín, Chacarita, Semedirante, Almagro y Gimnasia de Mendoza, a última hora se enfrentará a Sarmiento de Juni. Gimnasia de Mendoza que ha tenido una levantada importante también. También tres triunfos consecutivos. ¿Y sabe lo que escuché por ahí? De no creer, ¿no? De tanto de esta organización de fútbol argentino. Algunos se animan a decir que hasta que posiblemente en este torneo no haya descensos de la Primera Nacional. ¿Puede ser? ¿De la Primera Nacional, dice usted? Puede ser. Tiraron como rumor. Bueno, ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto que uno ya lo puede decir que no descartemos. Estábamos contemplando los ascensos y descensos de Primera División. Bueno, de Primera División es vergonzoso, ¿no? Porque primero iban a ser dos descensos. En principio eran cuatro. Eran cuatro lo que estaba planificado. Eran cuatro hasta llegar a 20. Hasta llegar a 20. Después dijeron, no, van a ser 24 equipos. Pero vamos a hacer que sean tres. Después dijeron, van a ser dos y una promoción. Y ahora, aparentemente, van a ser tres. No sé. Lo último que hay. Lo único que mantiene la lógica es que la Primera Nacional mantiene su sistema de ascenso y de descenso. Lo que está decretado para mí es la muerte de la Superliga. Ah, bueno, sí. Sí, sí, creo que... La Superliga murió. Le han hecho un trabajo fino para volver. Bueno, eso nació... Por ahora se va a hacer cargo, lo que dicen, es Marcelo Tinelli, de lo que es esta última parte, la última parte de vida de la Superliga, ¿no? Después veremos lo que pasa, ¿no? Porque uno no entendía mucho este doble comando entre la Superliga, la AFA, porque la AFA decía una cosa. ¿Usted recuerda el año pasado cuando el tema de la clasificación a las copas? Sí, sí, sí. Donde la AFA decía que Tigre había clasificado a la Sudamericana. ¿Y la Superliga que no? Había clasificado a la Copa Libertadores, la Superliga decía que no. Después, bueno... Comebol decía que sí, decía que no, decía que sí, decía que sí. Después que sí, que no, que no, pero como en otros países, como en Brasil, tienen la posibilidad también de equipos del ascenso, de clasificar a torneos internacionales. Esto dice, ¿cómo van a cambiar reglamentaciones de otros países? A través de la Copa, por lo menos en Brasil, de la Copa Brasil. Copa Brasil. Pero el tema es que... Sí, acá también. Y la Copa Argentina. Bueno, sí, pero el tema es que no hay una coherencia en el que se mantenga lo que se escribió en un papel. Porque volvemos a lo mismo, si vamos a estar cambiando a cada rato, se termina siendo poco serio. Y aparte, ni los mismos integrantes de la Comebol pueden determinar cómo van a ser los cupos si dentro del fútbol argentino tampoco hay orden. Sí, estuve hablando con Tomás Méndez, encargado de prensa de Tierra. ¿Novedades? Hasta el momento, bueno, se ha decidido, por el momento, ¿no?, que se ha restringido el tema del ingreso al público, que no se ha decidido. Después, bueno, mañana se va a analizar, va a analizar en prensa, con organismos de seguridad y demás, el tema de las acreditaciones anuales, que hasta el momento son las únicas que van a tener vigencia para el próximo partido con instituto. No así las que las diarias, ¿vieron?, las que se piden por partido. O sea, que todos los medios que vengan desde Córdoba no van a tener la posibilidad de acreditarse por lo que se ha dicho. Y mañana se va a decidir por el resto de las acreditaciones anuales. En principio, todas las acreditaciones anuales de Tigre ingresarían. En principio. Sí, no hay público. Entonces, no sé cuántos periodistas puede haber acreditado, pero hay un espacio amplio para acomodarlo, digamos. No va a haber voz del estadio y no va a haber conferencia de prensa. Eso ya... No entendí la voz del estadio, ¿no? Sí. Así que eso... ¿Por qué? Bueno, al no haber público no va a haber voz del estadio. Sí, ¿no? Así que... Por eso. Vamos al segundo corte. Tenemos fútbol femenino. Sí, señor. Que ha ganado. Ya mencionamos lo de la reserva, ya está. Sí. La reserva que, bueno, ya lo ha nombrado, ha goleado muy bien la reserva de Chivillengio. Y, bueno, tenemos mucha información, lo que va a ser el probable equipo para enfrentar el instituto. Vamos al corte y luego continuamos con más tigres. Colegio San Marcos. Educación inicial. Primaria básica. Secundaria básica. Educación secundaria. Grupo educativo GEN. Abierta la inscripción. España 1490, El Talar. Teléfono 4736-2152. 4736-1377. Casa Félix. Retenes, rodamientos, rodamientos para máquinas viales, rodamientos a bolilla y rodillos. Hipólito Yrigoyen 2341, El Talar. Teléfono 4736-2200. Artes Gráficas Croquis. La imprenta del hincha de Tigre. Juan B. Justo 46, Bécar. Microomnibus Norte Sociedad Anónima. Línea 60. Constitución Escobar. Tigre Barracas. Escobar Plaza Italia. Tigre Cabildo y Congreso. Escobar Cabildo y Congreso. Servicios especiales semirápidos y rápidos. El mejor servicio. Microomnibus Norte Sociedad Anónima. Tigrevisión. Edición digital. La web del matador. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar Trilenium Casino. El mejor casino del país. 4736-7554. Escuchanos en www.open993fm.com.ar Y continuamos con más tigrenses. Bueno, las chicas siguen ganando. Están imparables las chicas. Se ganaron 1 a 0. La verdad que tengo que felicitar a la gente detrás de los pasos del tigre. Por la buena transmisión que hace. Muy buena transmisión, eh. Realmente yo tuve la posibilidad de verlo por YouTube. Realmente espectacular la transmisión que hace en televisiva del encuentro. Y tenemos que decir que, bueno, por la decimoséptima fecha Tigre ganó 1 a 0 de visitante en la cancha principal de esportivo a italiano. Y con un score que si bien fue estrecho, me parece que pudo haber ganado hasta por 2 y 3 goles también. Tuvo varias situaciones de gol. Un equipo que está, se nota muy amoldado y que le falta quizás un poquito más de contundencia para ratificar todo lo bueno que hace durante el partido. Pero me parece que los que jugaron las chicas fue realmente para destacar. Fue triunfo 1 a 0 finalmente el triunfo de Tigre sobre esportivo italiano. El gol lo hizo Sofía Pla. El equipo dirigido por Raúl Maiola tuvo a Carolina Segura en el arco. Silvina Pascualone, Mariel Herrera, Carolina Salina y Carla Cabrera, Magalí Gómez y Tatiana Carabajal, Sofía Pla, Bárbara Correa y Victoria Sarmiento. Y Carla Brown como delantera quedaron en el banco. Micaela Ayala, Bárbara Bisbal, Camila Alfonso y Valeria Basinger. Los cambios, Yasmina Valos por Brown, Verónica Peralta por Correa y Juliana Lencina por Pla. La próxima fecha será este fin de semana de local. Uno supone que en el predio de Rincón frente a Claypole. Tigre es el líder en soledad con 47 puntos que aprovechó que Vélez no ganó el fin de semana. Le sacó 5 puntos justamente a Vélez que tiene 42, Argentino de Merlo 40, San Miguel 33 y Cañuelas 30. Las principales posiciones, recordemos que clasifican 2 a la segunda división del torneo de fútbol femenino. Y Tigre ya le lleva 7 puntos a Argentino de Merlo pensando en lo que va a ser la definición del torneo. Sí, muy bien la chica. Hay una chica realmente, Victoria Sarmiento. Victoria Sarmiento, para mí la figura del partido y creo que quizás con poca intervención. Porque creo que si hubiera tenido un poco más de participación, por lo menos de que la involucren. Porque muchos de los ataques fueron sobre el sector derecho. Si hubieran quizás ido por el otro lado, estábamos hablando de una victoria mucho más amplia. Pero bueno, está bien. Lo cierto es que es un equipo que no solamente se destaca por el ataque, sino también por la defensa. No defienden para nada mal. Muy buen trabajo de Mariela Herrera, que es la que generalmente reemplaza a Catalina Kim, que no estuvo este último fin de semana. Buen trabajo de desgaste, sobre todo de Sofía Plá. El oficio de Carla Brown, que tuvo 2 o 3 chances de gol claritas que no pudo aprovechar. Pero en realidad, o por lo menos en pocas palabras, es un equipo que tiene mucho plomo para lo que es la categoría. Y que quizás está uno y hasta dos pasos por encima de sus rivales. Bueno, probable equipo de Tigre para enfrentar a Instituto de Córdoba. Gonzalo Marinelli, Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiragui, Lucas Rodríguez. Sebastián Prediger, el perro Prediger que vuelve al primer equipo. Jorge el Marciano Ortiz. Juan Ignacio Cavallaro, la vuelta de Marcelo Larrondo. Diego Cachete Morales y Emanuel Denning. Tenemos una comunicación acá del Chimbi Blengio. Ahora lo vamos a atender. Mientras tanto, vamos a decir que se sortió el torneo de divisiones inferiores. Ahora sí, que va a tener a Tigre jugando, por lo que veo, un partido completo. La semana que viene vamos a estar desarrollando un poco más lo que va a ser este futuro certamen. También van a ser 21 fechas. Son 20 en total porque Tigre va a tener una jornada libre. Va a debutar como local frente a Rafaela. Local, las cuatro categorías más grandes. En la segunda fecha será visitante frente a Deportivo Riestra. En la tercera, local ante Camioneros. En la cuarta, visitante frente a Villa Dalmini. Quinta de local frente a Deportivo Morón. Por último, para cerrar, nos metemos directamente en el fútbol femenino, en la reserva. Nos vamos a la octava fecha. Tigre superó la semana pasada 2 a 0 a Huracán. Goles de Yara Sánchez y Anaí Ayala. El equipo dirigido por Axel Rosenweig, que es el ayudante de campo de Raúl Mayola en la primera división del fútbol femenino. Tuvo a Micaela Ayala en el arco, Camila Molfese, Agustina Castro, Catalina Mazoli y Rocío Pérez. Nair Villalba, Ludmila Falcón, Anabela Hernández, Amalia Peña Nosito, Anaí Ayala y Yara Sánchez. En el banco quedaron Karen Peralta, Felicitas Arriola, Rocío Sosa y Agustina Villalba. Los cambios Candela Jerez por Nair Villalba, Leonela González por Hernández y Ludmila Lescano por Peña Nosito. Y en noticia de último momento, las chicas de la Reserva volvieron a jugar esta tarde de visitante frente a Satsaid. Y fue triunfo 1 a 0 con gol de Amalia Peña Nosito. Muy bien las chicas, muy buena performance, tanto en primera como en la Reserva. Bueno, hay que felicitar también a alguien que tuvo una semana espectacular, ¿no? Sí señor, sí señor. El coordinador de divisiones inferiores de Tigre y además técnico de Reserva, con otros históricos del Matador, como Marianito Pacini, como el Dani Islas. Vamos a saludar a Juan Carlos, el Chimi Blengio. Bueno, Chimi, qué semana, ¿no? La Reserva 5 a 0, el debut de Bustamante, Wolf. Matías en el banco también. Sí, Matías, tu hijo también en el banco. Realmente las divisiones inferiores demostraron que están a la altura, ¿no? Hola, buenas noches para todos. Sí, sí, muy contento, ¿no? Por el debut de Bustamante, de Quique, de Giacopuzzi, del banco de Blengio también. Algo lindo, positivo, el triunfo de ayer. Muy bien merecido, ¿no? Por los chicos que día a día entrenan con nosotros ahí en Patronate. Y bueno, de a poquito va agarrando color. Y bueno, te voy a repetir, muy contento por el debut, porque los chicos estuvieron a la altura. Y ese futuro del club, y muy contento por eso. Chimi, ¿te sorprendió la actuación de los chicos? Tanto de Bustamante como de Wolf, porque para el Mundo Tigre, por ahí mucha gente no los conoce, nunca los vio actuar. Y bueno, la prestancia que tuvo Giacopuzzi, que a pesar de ser su primer partido en la primera división y jugar un partido internacional y en la altura de La Paz, nada más y nada menos, lo hizo muy bien. No, 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 bien, bien. No, no me sorprendió porque hace un año y medio que están entrando con nosotros, que vienen jugando en reserva a Giacopuzzi. Yo los conozco de los cinco años en el barrio, acá en el fútbol. Nació acá, no sé qué, se hizo todo el barrio acá. Y bueno, después casi toda la interior en Tigre. No me sorprendió porque, te voy a repetir, el día a día que estamos con ellos. Después cuando bajan de primera, juegan con nosotros. Y bueno, muy contentos por ellos, por todo lo que laburan. Esperaban esta oportunidad. Y bueno, feliz por el debut de ellos. Puede ser que todo esto también haya potenciado, el debut de los chicos en Copa Libertadores y la posibilidad que le dio Pipo, haya potenciado la reserva que, bueno, se destapó y goleó, ¿no? Tanto le costaba convertir y esos cinco podían haber sido muchos más. Sí, 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 jugó bien, jugó bien. Jugaron todos los pibes, todos los chicos, ¿no? Que vienen entrenando día a día, comenzaron patronato en Benavides. Tuvieron la chance porque los que están entrenando con primera tuvieron la suerte, ¿no? De debutar en La Paz. Y tuvieron la altura, muy contentos por ellos porque también ayer le hizo Ocampo, un chico 2002. Ezequiel Correa, un chico 2003. Cada vez que no bajan de primera, los chicos que están entrenando con el plantel profesional, se le abren la puerta a ellos para jugar y, bueno, tuvieron toda la altura. Y, bueno, nos destapamos siempre los partidos del Nacional. Son trabados, son duros, de 1 a 0, 0 a 0. El que hace gol gana es 1 a 0. Y pudimos hacer cinco goles y pudiéramos haber hecho un poquito más. Pero más allá del resultado, el equipo jugó bien y eso es lo más importante, ¿no? Chimi y Sergio Pagón te saluda y reflexionaba, ¿no? Lo importante que es, no solamente para los chicos que debutaron en la primera, sino para el resto de los compañeros, ¿no? Porque ven que pueden llegar los chicos a jugar en primera división y en una Copa Libertadores, nada menos. Sí, es una motivación muy grande. Siempre le digo ante la entrenamiento, me recalgo que acá cualquiera puede estar, puede subir. Están a un paso muchos chicos de la cuarta, de la quinta, de la reserva, ¿no? Que están ahí nomás para estar en primera, que se tienen que preparar, que tienen que entrenar y esperar la oportunidad como esperaron Bustamante, Quique, Chacopuzzi, que todo esto es duro y en cualquier momento puede estar allá arriba, que se preparen de la mejor manera. Y bueno, muy contentos, es una motivación muy grande para todos los chicos, ¿no?, de las inferiores, ¿no? Que ver surgir, ¿no?, chicos que estuvieron ahí abajo con nosotros, ¿no? Chimis, bueno, vos sabés los acontecimientos de último momento, bueno, la mayoría de los partidos son a puertas cerradas, con lo que hace a reserva, adiciones inferiores y demás, ¿se sabe cómo se va a disputar? No, todavía no se sabe, bueno, ya sortearon, ya está todo, pero ahora por precaución nosotros vamos a entrenar mañana, teníamos partido amistoso con Acasuso el fin de semana, la C categoría de juveniles, lo del domingo también las infantiles, por precaución suspendemos, mañana entrenamos y le damos hoy domingo el libre y bueno, después veremos a ver cómo sigue todo, ¿no?, por la duda que decidimos no jugar este fin de semana, ¿no? Muy bien, Chimis, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos como siempre, bueno, le mandamos por intermedio tuyo un saludo muy especial a tanto a Marianito Passini, que está colaborando con vos, como a Gany Islas. Bueno, Alu, muchísimas gracias, se le han dado los saludos, bueno, son gente de confianza, ¿no?, gente que quiere al club, que deja todo por los colores y bueno, muy contento de estar al lado de ellos, laburando a la par, es muy importante, ¿no?, que tengan sentido de pertenencia a los chicos y la gente que ya jugó en el club, que venga a trabajar, es algo lindo, ¿no? Sí, y la última, ¿no?, ¿cómo andan nuestros amigos Totti Valiente y Pablo Esper? Son medio gruñones, pero bien, 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 labura. Se ponen la camiseta, bueno, hace muchos años que están acá laburando y gente muy valiosa, ¿no?, muy importante para las inferiores, porque están en todos los detalles, suman mucho para el grupo, para ir mejorando día a día, sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero bueno, esto es largo, un proceso largo, y bueno, ojalá que se siga progresando y sacando chicos, que es lo más importante, sobre todo las cosas, ¿no? Veo que cada tanto hay un asadito de por medio, ahí, ¿eh? A ver cómo lo invitan, ¿eh? Mirá, Totti se pone la 10, es mostro, estoy tirando el mostro. Siempre se inventan, en cualquier momento te inventan un asado, una comida, por eso así estamos con Dani. Bueno, Chimi, te mandamos un abrazo grande y gracias, como siempre. Bueno, un abrazo grande, buena noche para todos. Bueno, ha sido Juan Carlos El Chimbilengio, el coordinador de divisiones inferiores del Matador. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, ¿qué queda? ¿Algo? No, no, estaba viendo el mundo de las redes sociales, ¿no? Sí, tenga cuidado con eso, dijo Pipo. Comenzó a circular la versión de que hasta se puede llegar a suspender la fecha el fin de semana, pero bueno, no confirmemos nada. Yo no tengo duda que en algún momento puede llegar a pasar así. De hecho, en otros países que nosotros vamos atrás en las decisiones, imitándolas, creo que se suspendieron algunas ligas, es importante, ¿no? Sí, pero porque hay contactos directos con los jugadores. Claro, es bueno, también es un hisopado ahí. Sí. Bueno, el probable equipo de Tigre para enfrentar a Instituto, Gonzalo Marinelli, Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoa, Néstor Moiragui, Lucas Rodríguez, Sebastián Prediger, Jorge El Marciano Artíz, Juan Ignacio Cavallaro, Diego Cachete Morales, La Vuelta de Marcelo Larrondo y Emanuel Denning. Perfecto. ¿A qué hora es el partido? El partido es el domingo a las 17.05. Bueno, entonces, 16.50, estamos ahí con todo el equipo de Tigrevisión Radio, en FM El Abarco, 88.3. Todos pueden entrar, ¿no? Por ahora, todo potencial, ¿eh? Ahí estaremos para, ojalá, llevarles un triunfo de Tigre y nos acerquemos a ese bendito puesto de reducido. Bueno, nos vamos. Será hasta el próximo jueves, Dios mediante, que tiene la operación técnica. Antes que nada, queríamos mandarle un saludo a la familia Roldán, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todo el homenaje a quien ha sido no solo un gran periodista de Tigre, ha seguido durante más de 25 años la campaña del Matador. 28. 28, 28 años, bueno, más de 25. Sí. Y siempre ha luchado por la unión de los periodistas partidarios. Así que a Jorge, a toda la familia de Jorge, a Adrián y su esposa también, le mandamos un abrazo grande y sabe que nuestro corazón está con ellos, ¿no? Abrazo grande. Nos vamos. Chau. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar